La ciudad de Oruro, tierra de amor y de carnaval, donde convergen las máximas expresiones del folclor boliviano, y donde el frígido ambiente se templa con la pasión de sus artistas de música tradicional. Este miércoles 20 de octubre, como anillo al dedo inauguró su gigantesco teatro internacional Oruro, digno escenario para la ciudad artística de los Andes. Hoy es un gran día para Oruro, hoy es un gran día para el país, hoy inauguramos este teatro internacional, este teatro que tiene todas las comodidades y capacidades y que no tiene que envidiar a ningún teatro internacional, hermanas y hermanos. Este titánico espacio cultural, no solo es el más grande de su tipo en Bolivia, sino también el escenario más grande de América Latina, el cual posee una capacidad de más de 5.500 butacas repartidas en tres niveles, cómodos camerinos, más de 200 servicios sanitarios, un patio de comidas, salas múltiples para actividades culturales, un salón de exposiciones, y un amplio escenario para albergar el espectáculo nacional, y los shows internacionales, que seguramente no dudarán en aterrizar a este páramo olureño. Es una obra que tiene una inversión de más de 60 millones de bolivianos, de los cuales nuestra gobernación ha puesto algo más de 24 millones de bolivianos, y el resto casi 37 millones de bolivianos, el gobierno nacional. Este teatro por sus características es único en la región, es quizás el más grande, es quizás el que alberga más de 5.400 espectadores como ningún otro en la región. Y esto es importante, porque abre a nuestro departamento, claramente y de manera absolutamente nítida, la economía naranja para nuestros hermanos urureños. Con la inauguración del gigantesco escenario, más allá del folclor, se tiene proyectado recibir a otras danzas, como las clásicas o modernas, así como exposiciones de arte, muestras de artistas plásticos, y todo tipo de actividad cultural, lo que contribuirá de gran manera a la economía naranja de Oruro, dinamizando el movimiento en la hotelería, restaurantes y servicios, entre otros rubros, siendo su primera gran prueba, el espectáculo de más de 300 artistas que participarán del Festival de la Canción Boliviana 2021, al día siguiente de su inauguración. Significa algo que el pueblo urureño lo tiene, este arte, esta cultura, no solamente la danza de nuestros carnavales, los bailes típicos de nuestras provincias, sino también la posibilidad de que toda esa cultura, toda esa capacidad de nuestros artistas, músicos, expertos en poesía, teatro y otras habilidades puedan utilizar este teatro para generar economía en el departamento. Se imaginan ustedes organizar un festival internacional de música, de cualquiera que sea, folclórica, revolucionaria, sinfónicas, que se den lugar en este nuestro teatro, tiene un movimiento económico colateral. Se mueve la hotelería, se mueven los restaurantes, se mueven los servicios en el departamento y todo ese conglomerado de movimiento económico se da alrededor de la cultura, de la danza, del arte que Oruro tiene como gran patrimonio cultural. lo decían ya, es una enorme cultura que se tiene acá en Oruro y eso es lo que se puede utilizar también para generar recursos económicos y por supuesto lo más importante que esté en la mente hoy en cada uno de ustedes al escucharme, que es pues la generación de empleos, ingresos para las familias, por lo tanto es un día importante porque este teatro abre la posibilidad de que económicamente Oruro ya tenga otra alternativa, otro brazo más para generar economía para el departamento, hermanas y hermanos.